Estilos sin precedentes. El atuendo único de Kate Middleton establece una declaración de moda notable. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy la duquesa de Cambridge. Estoy aquí para mantenerlos actualizados con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. A pesar del posible regreso de las tendencias de la moda de la década de 2000, el estatus real de Kate restringe sus opciones de guardarropa, lo que le impide usar faldas de mezclilla, tonos anaranjados, jeans de tiro bajo, camisetas sin mangas y otros atuendos casuales. Como miembro de la familia real, está sujeta a protocolos de estilo que difieren de sus días anteriores a la realeza. En el pasado, Kate ocasionalmente lucía una minifalda de mezclilla, como se ve en una fotografía de 2007 donde caminaba por Londres usando la falda con medias negras, botas y una chaqueta negra. Aunque su atuendo era informal en ese momento, no se alinea con el guardarropa refinado que adopta hoy. Curiosamente, en abril de 2007, el príncipe William rompió con Kate por teléfono mientras ella trabajaba en Higsaw, una boutique para mujeres, según el Daily Mail. La separación de la pareja duró 10 semanas, durante las cuales Kate fue fotografiada de fiesta con su hermana, Pippa Middleton, y su vestuario reflejaba su etapa de vida. Vale la pena señalar que Kate rara vez usa el color naranja. Si bien tiene afinidad por los colores brillantes, el naranja no es una de sus opciones preferidas, preeminente porque no se fotografía tan bien como otros tonos vibrantes, según lo informado por Express. Meghan, la duquesa de Sussex, también lució un naranja durante su tiempo como miembro de la realeza. Sin embargo, hubo un caso raro en el que Kate usó naranja durante su visita a Jamaica con el príncipe William en 2022. En esta ocasión, se puso un traje pantalón blanco de Alexander McQueen combinado con un top corto Ridley London Orange y un bolso naranja. Las sandalias no son una opción común de calzado para Kate. Durante su vida real, se la ha visto usando zapatos abiertos solo unas pocas veces. Esto se debe a que las sandalias van en contra del protocolo real. En cambio, Kate gravita hacia los básicos clásicos, como sus tacones de gamusa color nude de Giambito Rossi. Si bien ocasionalmente opta por un tacón más alto, ha encontrado un estilo que le queda bien, es formal y apropiado para eventos reales. Sin embargo, Kate se desvió de su regla de no usar sandalias durante su visita a Belice con el príncipe William en 2022, donde abrazó los zapatos abiertos para adaptarse al clima tropical del Caribe. En sus primeros años, a menudo se veía a Kate con bolsos cruzados, una opción popular entre las mujeres a mediados de la década de 2000 y principios de la de 2010. Sin embargo, su preferencia se ha desplazado hacia los bolsos. Las mujeres de la realeza, incluida Kate, prefieren los bolsos de mano, ya que pueden sostenerse en momentos públicos y servir como señuelo cuando ella prefiere no estrechar la mano. Según el experto en modales William Hanson, sostener un bolso de mano con ambas manos puede crear una sensación de distancia. La princesa Diana también utilizó bolsos de mano para varios propósitos, incluido ocultar su escote usando los pegados a su pecho mientras maniobraba para evitar las cámaras intrusivas. Si bien Kate solía usar jeans blancos antes de convertirse en miembro de la familia real, desde entonces los retiró a favor de jeans más ajustados. En mayo de 2021, al recibir la vacuna contra el coronavirus, optó por una camiseta blanca y jeans de Other Stories. Durante la temporada navideña de 2022, la tarjeta navideña anual de su familia la mostraba vistiendo jeans oscuros mientras caminaba con su familia. Aunque los jeans blancos ya no forman parte de su guardarropa, Kate continúa apreciando e incorporando jeans en sus atuendos. El largo de las faldas de Kate tiene una evolución. Antes de sus días reales, a menudo se la veía con faldas cortas, como en 2007 cuando asistió a las pruebas de caballos de badminton con un suéter azul marino, botas marrones y una falda varias pulgadas por encima de la rodilla. Sin embargo, a medida que ascendía en las filas reales, la reina Isabel II la animó a usar faldas más largas, como informó Kate y Nicole en el Daily Mail en 2014. Esto marcó el comienzo del cambio de imagen real de Kate, destinado a alinear su estilo con el de una futura reina. Con el tiempo, sus dobladillos se alargaron, lo que refleja su papel en evolución dentro de la familia real. Para 2021, las faldas más cortas se habían convertido en una rareza en su guardarropa, ya que adoptó vestidos y faldas que caían hasta el tobillo o más abajo. Las botas UG alguna vez fueron un elemento básico en el guardarropa pre-real de Kate, al igual que muchas personas en la década de 2000. En 2007, fue fotografiada en Londres con un par de botas UG color avena, combinadas con jeans y una chaqueta negra. Sin embargo, cuando asumió sus deberes reales, las botas UG desaparecieron de su conjunto. En cambio, de vez en cuando opta por calzado práctico, como las botas de agua lechameo en verde claro, para eventos al aire libre cuando llueve. No es raro que la realeza use botas de lluvia, ya que incluso a la difunta reina Isabel II se la veía a menudo luciendo botas de goma, especialmente durante las actividades relacionadas con la equitación. Para otras ocasiones que requieren un calzado resistente, se ha visto con frecuencia a Kate usando las botas largas con borlas de Penelope Chilvers, una alternativa sofisticada. Si bien a Kate se la vio ocasionalmente con blusas escotadas durante sus días anteriores a la realeza, esos estilos se han convertido en una rareza en su guardarropa actual. En 2007, asistió a una fiesta con su hermana Pipa Middleton en Majiki, un popular club nocturno de Londres, con un vestido gris y dorado escotado. Este sentido de la moda despreocupado y más reveladora trajo la atención en plataformas de redes sociales como TikTok, y los usuarios recordaron sus elecciones de estilo anteriores. Sin embargo, en su rol real, Kate ahora prefiere prendas de escote alto que a menudo cubren su pecho y clavícula. Por ejemplo, en Royal Ascot en 2017, se puso un vestido de encaje blanco de Alexander McQueen, con un escote que alcanzaba varias pulgadas de alto. La era de los jeans de tiro bajo ha llegado a su fin para Kate, ya que ahora opta exclusivamente por pantalones de cintura alta. En sus días anteriores a la realeza, abrazó las tendencias de la moda de la década de 2000 y ocasionalmente se la veía usando jeans acampanados con cintura baja. Sin embargo, como miembro de la familia real, los pantalones de tiro bajo ya no forman parte de su guardarropa. En su lugar, suele elegir pantalones de cintura alta, que le dan un aspecto más pulido y sofisticado. Por ejemplo, durante una visita al Museo de Historia Natural de Londres en 2019, lució un par de pantalones verdes de cintura alta estilo militar, combinados con un top ciruela y un bolso de Chanel. Además, como parte de su look real más informal, Kate ocasionalmente adopta pantalones cortos y de piernas anchas, ejemplificados por su elección de pantalones khaki de piernas anchas, zapatillas super gay y una camisa blanca con botones en mayo de 2019. Las blusas sin mangas alguna vez fueron una parte importante del repertorio de moda de Kate. En 2006, lució un llamativo vestido halter rojo mientras animaba al príncipe William en un partido de polo, y completó el look con gafas de sol que encarnaban las tendencias de la década de 2000. En 2008, adoptó aún más este estilo al ponerse una camiseta sin mangas con lentejuelas verdes en el Day Glow Midnight Roller Disco, un evento que ayudó a organizar con fines benéficos. Aunque Kate ya no usa blusas sin mangas como parte de la realeza, se la ha visto con prendas sin tirantes y sin mangas en ciertas ocasiones, especialmente durante eventos formales como vestidos de gala. En 2016, durante una visita a Canadá, usó un vestido midi rojo sin mangas de prén, y en 2019 eligió un vestido midi blanco con hombros descubiertos. Además, durante su visita a Jamaica en marzo de 2022, adornó un vestido estampado con hombros descubiertos de Sandro. En resumen, como miembro de la familia real, el estilo de Kate Middleton ha evolucionado significativamente desde sus días anteriores a la realeza. Si bien alguna vez adoptó varias tendencias de moda de la década de 2000, como faldas de mezclilla, jeans de tiro bajo, camisetas sin mangas y botasug, su guardarropa actual se adhiere a los protocolos reales y refleja una estética más refinada y sofisticada. Ahora prefiere las faldas más largas, los pantalones de cintura alta, los básicos clásicos y los vestidos elegantes, mientras sigue incorporando colores brillantes y opciones ocasionales de moda dentro de los límites de las expectativas de la moda real. Finalmente, quiero decir muchas gracias por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Háganos saber a mí y a todos sus sentimientos comentando su opinión sobre este video. Soy la duquesa de Cambridge. Nos vemos en el próximo video.